Amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy por fin Riot ha confirmado que continúa el acuerdo con Amazon Es por esto que todos los miembros de Amazon tendrán en Prime Gaming la oportunidad de recibir varios premios para sus juegos En League of Legends tendremos una cápsula mensual que contendrá 350 Riot Points 4 fragmentos de campeón Un aumento XP de 30 días Un aspecto de Sentinela misterioso 2 fragmentos de Ternos de la Serie 1 Y 200 de Esencia Naranja Además un aspecto misterioso permanente épico garantizado En Teamfight Tactics desde abril tendremos 12 drops en total para el año Donde el contenido puede incluir gestos, iconos, mini leyendas y fragmentos de estrella League of Legends World Rift también tendrá premios El contenido incluirá chucherías, gestos, retiradas, aspectos y poses de aspectos Por supuesto Valorant no se queda atrás Ese contenido también incluirá tarjetas de jugador, gun buddies y sprites Y Runatera por último también tendrá cofres prismáticos de nivel 3, cartas épicas y cartas raras Lo único que tienes que estar es suscrito al Prime Video para poder mensualmente tener acceso a estos premios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!